Y para todos los costarricenses, amantes de la naturaleza o aquellos que tengan en sus planes visitar Costa Rica, les cuento que el Hotel Arenal Nayara Resort, ubicado en la fortuna de San Carlos, es una excelente opción para disfrutar del confort, la combinación de lujosas instalaciones con un paisaje natural exuberante y una gastronomía de primer nivel. Este hotel, situado en las cercanías del Volcán Arenal, es considerado en el 2016 por TripAdvisors como uno de los mejores hoteles y más lujosos del mundo, que actualmente incorporó nuevas áreas para ampliar su oferta al turista nacional y extranjero. Con la incorporación de esas nuevas áreas al hotel, además de contribuir con el turismo y economía nacional, generó importantes empleos en la zona. Para los costarricenses, utilizando el código Pura Vida, obtendrán un 30% de descuento por noche en una habitación doble. Esta promoción es válida solo para costarricenses hasta el 31 de diciembre de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!